y entrenamos bastante duro. O sea, son entrenamientos muy cortos, pero son muy intensos. Usualmente los sets de trabajo son pocos. Como te digo, un día a espalda podemos hacer trabajo seis sets, siete sets, pero todos son al fallo. O sea, al fallo que no te queda, pero no te queda una gota de nada. Usta, qué bueno. Usualmente tenemos así muy... Como dicen, muy alodoria. Pero seis, siete series para toda la espalda. Suena poco, pero le juro, señor Bautista, que este año es lo más agresivo que ha crecido. O sea, crecí del año pasado a este. Estoy tratando de acordarme el peso del Olimpia del año pasado. Pero si no me equivoco, fue algo así como 2-11, 2-2. Este año empecé 2-19 en la raya. Y más duro que el año pasado. Realmente lo único que cambió fue el volumen de entreno bajó mucho. La intensidad, aunque siempre fue alta, subió un poco más, de hecho. Mejoramos también, nos concentramos más... O sea, ¿cómo le explico esto? Nos concentramos más en el descanso, en la recuperación. Antes era mucho entreno. Antes los entrenamientos eran más largos. Podía durar hora y media, dos horas. Ahorita en 40 minutos estamos listos, pero como le digo, extremadamente intenso. Y de una, comer y tal, descansar y... Acá vamos a decir que hacéis... Perdona, Luis, un segundín. ¿Cuatro ejercicios, por ejemplo, para espalda, dos series efectivas por ejercicio? Sí. Bueno, para que tenga una idea, el volumen redujo tanto que de brazos, por ejemplo, el día de pecho, luego que termino pecho hago dos sets de tríceps. Eso es todo lo que yo hago de tríceps a la semana. Y el día de... Sí, y el día de hombros, usualmente, hago dos sets de bíceps. Eso es todo lo que yo hago de brazos a la semana. Joder. Sí. Sorprendente. Y eso es que, a mí me recuerda a los típicos entrenamientos antiguos de Arthur Jones y de... Bueno, viene más o menos de por ahí. Sí, luego Dorian lo modificó. Del HIIT, exactamente. Y estuvo... A mí ese tipo de entrenamientos me gustan mucho. Es más, no sé, que tú lo puedes decir de primera mano, sobre todo siendo profesional, que notas mejoras en cuestión de recuperación, no muscular, sino también articular, que las articulaciones las tienes más libres y todo. Sí, ¿verdad? Sí, por dos razones, honestamente. Primero, por lo que le digo que el volumen redujo bastante y segundo, esta metodología que hemos estado usando que es como algo así como un piramidal, más o menos, no necesariamente... Es subiendo peso usualmente, entonces llegas al fallo, pero no llegas a ese peso donde te vas a romper los hombros. O sea, no tienes que dar siete platos de cada... Aquí lo que estoy viendo en el vídeo este que estamos compartiendo es que realmente haces una única serie pero ascendente sin descanso. Es decir, vas metiendo 20 libras por lado y te vas acercando a X repeticiones hasta que fallas. Cuando lo hacemos así, como ese vídeo que estás viendo, ahí hacemos de cinco en cinco. De cinco en cinco. Cinco repeticiones, metemos peso... Ya en este, por ejemplo, fallo, ahí creo que quedé con seis platos. El segundo set usualmente lo que hacemos es con el peso que terminaste o quizás un 10-15% menos del peso, hacemos un set más de dos fallos. Dos o tres fallos. Y ya está. Y ya está. Claro. Suena poco, pero cuando lo haces cuenta la cantidad de fallos que tienes. Subiendo fallaste unas dos o tres veces y luego en el segundo set volviste a fallar dos o tres veces, cuéntalo como cinco sets. Qué bueno, qué bueno. Entiendo. Es un método parecido como el que yo tengo. Sí, yo modifique, no he hecho prácticamente nada, pero es un método muy parecido al rest-pause, pero en vez de hacerlo con el mismo peso, lo que hago es variar el peso. Exactamente. También hacemos el rest-pause. Arriba y abajo y conforme voy subiendo el peso más arriba, descanso un poquito más entre series. Si bajo el peso, descanso menos. Luis, esto lo hace mucho Dennis James, el maratón de mancuernas a la hora de hacer laterales, recorría el mancuernero entero, tú sabes, de menos a más peso, fallaba y empezaba a reducir peso también sin parar. Hacía una única, digamos que contabiliza como una serie, pero claro, es ascendente, igual te tirabas ahí tres o cuatro minutos. Exactamente. Esa serie, de ese video, yo usualmente empiezo como con 30 y termino en 70, 80. Claro, ahí está. Esto es lo que te digo. Como dices, es un set que dura por lo menos un minuto y medio o dos. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho tiempo bajo tensión, eso es algo que la gente olvida y al final, hombre, no te digas lo más importante, pero es fundamental el tiempo bajo tensión. Sí, exacto, porque a veces decimos una serie, una serie, una serie puede ser de muchas maneras, pero es cuánto tiempo en tensión y qué tipo de tensión, cuánta intensidad de tensión tienes ahí. Entonces, eso es súper importante y yo creo que ese tipo de entrenamientos aparte te da, yo creo, ese músculo más visual, más rocoso, más duro, porque yo creo que el tiempo en tensión que tengas y en máxima tensión posible es lo que te da ese aspecto duro. Totalmente. Sí, no, no, pero es una gozada cuando a alguien le gusta el entrenamiento y hace poco volumen de entrenamiento, pero a mucha intensidad maneja bien el entrenamiento. O sea, por lo general, y bueno, en los resultados está. Es que no se puede decir otra cosa. Esa cara, esa cara de esa foto, así son todos los entrenos. Así deberían ser siempre, claro. Viniendo, viniendo de usted, es un halago yo. Hace poco, hace poco estaba leyendo unas cuestiones suyas de su nutrición. Impresionante, yo de verdad, poca gente he visto que coma tanto. Sí, la famosa, la famosa dieta de volumen. Ajá, exactamente. Sí, bueno, es lo que decimos, era, era, era esa fase, era otra época, queríamos ponernos muy fuertes y, y bueno, pues era una de las fases que teníamos que hacer para, para intentar coger ese, ese máximo, ese máximo volumen. Y luego la condición, que estaba despellejado. Porque, es lo que hacíamos, que comíamos muchísimo en fase de volumen, pero luego nos mataba. Pues no comía nada. Hombre, exacto, había un, un desbarajuste, había un descontrol ahí, un, bueno, había mucho, mucho, mucha diferencia, ¿no? Claro. Ahora, también hay mucha más información, ¿qué pasa? Y aparte, cuando una vez que estás hecho, ya no es necesario ni llegar a tantos extremos, ni por arriba, ni por abajo, entonces, ya mantienes una preparación que es mucho más lineal, aunque estés fuera de temporada, incluso ya no, no, no te tapas tanto, no coges tanto nivel de grasa y es como más uniforme y ya es más lineal. Claro. era una auténtica locura. Era exagerado. ¿La dieta de 12.000 calorías era? ¿O 16.000? Sí, entre 11 y 12.000 calorías. Solo, solo, nada más. Un poquito. Qué poco. Que es lo que decimos, que muchas veces decimos, hostia, la fase precompetición, la dureza de la fase precompetición, pero para ser open, un peso pesado, súper pesado, la fase de volumen, cuando tienes que obligarte a comer y tienes que mantener esa fase durante semanas y semanas, te digo que yo, en mis últimos años ya de competición, para mí me resultaba, y eso que ya no comía igual, no comía tanta cantidad de comida, pero me resultaba más incómoda incluso la fase de forzar comiendo de ese volumen que no luego la fase de definición porque tampoco pasábamos tanta hambre como en la fase del principio, ¿no? Entonces era, y me sentía mucho más cómodo cuando dejaba, digamos, lo que llamábamos la fase de volumen, ¿no? Entonces se me hacía mucho más dura la fase de volumen que la fase de precompetición. Es que, Paco, una fase de volumen bien hecha, comiendo como hay que comer, es insoportable, ¿eh? Sí. A largo plazo. Sí, aparte a los entrenamientos con esas digestiones pesadas, miras el reloj y ya te toca comer otra vez y al final es un sacrificio enorme y encima el sistema digestivo también, pues, hay que tenerlo preparado para eso. En tu caso, tú eras una apisonadora de vida. tienes que tener un sistema digestivo a prueba de bombas, eso es lo primero, porque, bueno, ya lo vemos, que muchos open petan un poco de eso, ¿no? De lo primero que les falla es el sistema digestivo y si tenemos en cuenta lo importante que, bueno, para cualquier atleta de competición, de cualquier modalidad, ¿no? Pero para nosotros yo creo que aún más todavía el sistema digestivo, como te falla, y eso, estás perdido. Estás perdido. Tienes, tienes ahí un muro delante que te va a ser muy difícil de que, de que, eso, te impide. Carlos, ¿no has tenido alguna vez problemas a nivel digestivo o lo has llevado bien? Yo lo he llevado bastante bien, ¿eh? Ah, perdona, perdona, que ha dicho Carlos. Carlos, Carlos, si lo ha llevado bien o no. El año pasado tuve un poquito, yo empecé a trabajar, yo tengo un segundo coach, pero es un coach de salud, él no interviene en mi nutrición, en nada, simplemente está pendiente de que mi estómago esté bien, de que mis laboratorios estén bien, etcétera. E hice un protocolo con él porque sí tenía, tenía intestino permeable, tenía, tenía sobrecrecimiento de unas bacterias y como decrecimiento de otras, por decirlo de alguna manera, tenía un hongo, tenía varias cosas. Entonces, hicimos un curso antibiótico, que por cierto, Ramsés ahorita estaba un poco off porque estaba resolviendo también eso, él también está trabajando con este mismo, él se llama David, está aquí en Estados Unidos. ¿Qué comáis allí que os hacen tantas cosas ahí en el estómago, muchachos? Honestamente, la comida aquí no es muy, no es de mucha calidad. No, no. Aquí todo es ultra, ultra procesado, o sea, ultra hormonial, ultra todo. ¿Os preparáis con McDonald's allí o qué? Literalmente, o sea, los pollos aquí están más pinchados que uno. Joder, joder, joder. Joder, joder. joder. joder, joder, joder. Gracias por ver el video.